Buenas, 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 buenas. Miren, este es Don Mauri. Aquí está. Bueno, no me veo tan bien porque estoy al caloriento, pero en la tardecita andaba un peinado bien bonito. Y yo dije, yo qué bonito me veo. Y pues uno tiene que tirar esos piropos, uno solo, ¿verdad? No necesita que a otra persona le venga a tirar esos piropos. Yo solo tengo que quererme. Y dice el dicho que si yo solo me quiero, soy capaz de querer a otras personas. Definitivamente estoy en lo correcto porque yo solo me amo. Me quiero y estoy enamorado de mí mismo. Y del único hombre que estoy enamorado y que siempre estaré enamorado se llama Jesucristo. De él sí. Jesucristo. Todo el tiempo, todo el tiempo yo voy a estar enamorado de Jesucristo. Todo el tiempo. Vaya, Don Tito. Vaya, Don Tito. Vaya, Don Tito. ¿Vaya, Don Tito? El tema que yo traigo a relucir sobre esta conversación, porque le pregunté sin querer queriendo, le pregunté yo. Usted se considere exitoso. Pero antes de todo, le voy a tirar un piropo. Antes de todo, le voy a tirar. Ya después usted define si me contesta o no me contesta la pregunta. Le voy a decir un piropo. Y que yo he venido analizando día tras día y de los otros días. Y fíjese que yo considero que usted es un excelente padre de familia. Y no sé si tuvo un gran ejemplo, pero es un excelente padre de familia. Me gusta cómo sus hijos se refieren a usted. Me gusta cuando ellos platican con usted. Me gusta cuando usted les habla. Y ahí defino yo, wow, este tipo se merece un 10 y un aplauso. Bueno, espero que me le den regalo en el Día de los Padres. Y que usted no se vaya a echar para atrás. Que va a decir, no, 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 yo no quiero regalo como otros. Como otras personas que yo conozco. Y mire, y mire. Entonces dije yo, me imagino, dije yo, que si es un excelente padre de familia, es un excelente esposo. Hasta ahí sí no lo sé, ¿verdad? Pero, pero, entonces ahora sí va la pregunta. ¿Usted se considera exitoso? Porque para mí, una persona exitosa es aquel que es cuidador de su hogar. Porque ahí está la empresa más grande que usted tiene en su vida. Es su hogar. Si su hogar usted lo sabe llevar y su hogar no se le va a la quiebra, significa que usted puede ser exitoso en la calle, en los trabajos, donde quiera. Pero, ¿de qué sirve que usted se defina como un exitoso en el dinero, en el trabajo y todo eso? Pero la empresa que Jesucristo le ha mandado edificar a usted es su casa, ¿verdad? Y su esposo y sus hijos. Ahora bien, ahora sí va la pregunta. ¿Usted se considera exitoso? Y gracias por visitarlos from the United States. Y usted, gracias por venirlos a visitar, gracias por haber estado. Yo sé que todavía le falta un mes más, por ahí creo yo. Me dijo, por ahí, no sé, no sé, todavía es bueno. Esa pregunta se la va a hacer la dinita, va. Pero yo, eso no me compete. Pero yo sé que va a estar aproximadamente un mes más. Claro, gracias. Pero la pregunta del millón es, ah, yo estaba dándole la gracia, va, espéreme, espéreme. Disculpen por eso, pero le quería seguir dándole las gracias. Mire, gracias por haber tomado a bien de venir de tan lejos y estar aquí con nosotros. Yo sé que ha pasado más en Oriente, va, y más en las carreteras. En las carreteras, usted ahora ama las carreteras de El Salvador. Pero vaya, hoy sí va la pregunta. ¿Usted se considera exitoso? Yo me considero exitoso, la verdad. Ah, ¿desde niño o desde siempre? ¿O cuándo cree que empezó la existencia? Creo que desde niño me considero exitoso en ser lo que soy. Creo que eso es algo que medita de ser exitoso uno. Y cómo ahora uno ha ido creciendo y llevando la vida. Ese es un éxito también. ¿Un éxito? Sí, tanto, bueno. Yo me considero exitoso, usted mismo lo dijo, por tener la familia que hoy yo tengo. La que Dios le dio. Sí, primero es Dios y ya después uno, pues, el esfuerzo que hace en mantener la familia. Y al yo tener a esa familia, pues, yo me considero exitoso. Y si me pregunta qué le hace falta, yo le diría, pues, creo que me siento completo. Me siento completo porque tengo toda mi familia y a la misma vez siento del cariño de mi familia. Y es incluyendo también mis hermanos y todo. Así que por eso yo me siento exitoso. ¿Se merece un 10 y un aplauso? Pues, aunque me dieron 8, pero igual. Y su hija mayor tiene, ya pasa, va, de 21. Sí. ¿Y su hijo? Ya son 24 años. ¿Su hijo también? Mi hijo también. ¿Ya es un adulto? Entonces, pocamente, solo tiene una que es menor. Una, solo una que es menor. Así es que por eso le digo, me considero exitoso porque hasta ahorita lo que yo he deseado, lo que he querido, primeramente Dios me lo ha permitido a tenerlo. O sea, no tengo grandes cantidades ni riquezas de eso, pero no las necesito. Yo pienso que tengo lo que Dios me ha permitido tener. Así es que no pido más. Y yo pienso que con lo que tengo, o con lo que tenemos, porque somos un matrimonio, es más que suficiente como para seguir adelante. ¡Oh, wow, hermano! ¡Qué bonitas para mí! El año pasado tuve la oportunidad de conocer a su esposa, pero este año me sorprendieron y yo sé que van a venir pronto. Y ojalá que tengan la oportunidad de que el año que viene, si no es que antes... A mí me hubiera gustado que viniera con ella y con Ashley y con la tía Morena, todos juntos. Sí, a mí también me hubiera encantado. El año pasado nos hizo falta la tía Morena, va. Sí, pero ahora vino tía Morena y no vino Ruth, así es que ojalá que Dios quiera nos permita regresar otra vez con ella, con todos juntos, con toda la familia. Porque igual que a mí, o sea, les gusta también mucho el país. Más ahora como está, que es un país muy seguro. Sí, muy bonito, seguro y aparte hemos conocido muchos lugares bonitos, que también mi familia está viendo los videos y ellos mismos me comentan que quieren conocer... Lo que usted ha visto. Ah, nosotros hemos mandado. ¡Wow! ¿Ve qué le digo? Y lo que nos falta por conocer, diga usted. Pues yo ya quiero comenzar. Porque... Porque sí nos falta mucho por conocer. Sí. Y estamos en deuda con el famoso, dicho, centro histórico. Sí. Pero va a llegar. Va a llegar, pues siempre va a llegar, se llegue el día y ojalá que sea pronto. Va a llegar el día que usted baile con la Yajaira. Pues me gustaría. La tía Morena ya la vi bailar yo, con la Yajaira va a bailar también. Vamos a ir porque no vamos a salir más tiempo a los mamos. Pero, pero siempre hay que tener en mente que vamos a ir. Sí. Así es que, no, yo le digo, o sea, yo dije que era así exitoso por la pregunta que me hizo, pero... Hay algo que me gusta de usted, que usted tiene un canal que se llama Tito el Guanaco. Y lo que me gusta de usted... Es que solo usted lo ve. No, no, no. Espéreme, espéreme. Espéreme. Me gusta con la autoridad que usted habla cuando habla. Porque fíjese que esa autoridad, esa autoridad no es algo que usted se esfuerza, es algo que ya lo traía usted. Pues el favor que me hace usted, pero bueno, yo hablo como, digo, como soy yo. O sea, no siento que hablo con mucha autoridad o con cosas así, pero bueno, si así... No, yo pienso que tiene autoridad para dirigirse en el público. Y fíjese que yo, yo siento que tengo una voz bien fina, así, bien fina, bien bonita. Entonces, yo quería agradecerle y también invitar al lindo público que tenemos, o del que está por venir. Porque uno tiene que tener la certeza, como dijo el apóstol Pablo, de tener la certeza de que los que van a venir son miles y miles más. Así es. Y que vean su canal en La Vega, yo no sé qué contenido les va a grabar allá cuando esté por allá, pero algo se le va a ocurrir. Claro que sí, algo se me va a ocurrir, ya que veo el apoyo que nos han dado a todo este tiempo que han estado viviendo, digo, de vacaciones aquí en El Salvador. Me siento muy contento, así como todo, por todo el apoyo que le han dado al canal. Así es que les doy las gracias a todos los que ven los videos. Vaya, entonces, ya con esto los vamos a ir despidiendo y esperamos de que vayan a ver el canal de Tito El Guanaco. Como les digo, a mí siempre me gustó su contenido, más que todo los en vivos que él se esforzaba, los lunes y los martes. Los en vivos, ya saben, ya ven el en vivo de Tito El Guanaco y yo, vámonos todos. Así mismo, sí. Siempre vamos a estar tratando de hacer algo allá, contándoles cómo la pasamos, qué hacemos, qué no hacemos, pero siempre van a estar sabiendo de nosotros. No, y hay que mover el combo. María Luisa, te esperamos ahí en los en vivos. María Luisa, si los ven en este video, por favorcito, María Luisa, tía Morena, si los ve, por favor, acompañe a Tito El Guanaco. Pero la persona que también quisiera que los acompañara en los en vivos de Tito El Guanaco sería su esposa, Ruth, y también Ashley, que los prometió que iba a estar leyendo los comentarios. Sí, ya me mandó una lista a ti de tamaño, pidiendo qué es lo que quiere que le lleve para allá. Por lo menos que le participe en un videíto, dígale, porque la extrañamos. Ashley, si tú ves el video, te extrañamos. A Sarai, pues a Sarai siempre le hemos visto, y al hijo varón no lo conocemos todavía. ¿Qué es el más difícil? Él no lo conoce, Mauri. No, yo no lo conozco, pero ¿y qué pasaría si me hacen un video mostrándome a su hijo? Le voy a pedir que me mande un video, aunque sea cortito, para... Y él tiene copyright, o sea, no se deja ver en cámara. Ah, es que él no le gustan las cámaras. Pero como no va a estar interactuando, pero sí lo puede mostrar en una foto. Claro que sí. Bueno, en su video, en su canal, no creo. No, pero en su canal. Tampoco. Sí, él es muy atiende. Y yo, como le digo, yo no... Es que él es como mi hermano Orvin, que sí le pasamos tantito, pero porque ellos... No le gusta. Entonces, en privado me lo enseña para conocerlo. En privado sí, con mucho gusto se lo enseña. Me enseña para conocer a su hijo... Joseph. Medium, ¿verdad? Sí. Porque el otro es el primerito. Este es crucivo. Y Ashley la... Él es el de en medio, yo se ve el de en medio. Está Sara, está Joseph y está Ashley. Vaya saluditos a Ruth. Ruth. Lo... 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 Tiene una piel, una piel seguidora, mire, que estando aquí, lo está mirando todavía. Es que dice el del dinero, ya viste el del dinero. Ya lo vi. Bueno, señores, señores, señoras y señores, decirles que tanto Tito del Guanaco como yo, pues somos personas singulares. Singulares quiere decir que lo hacemos nosotros mismos, que no actuamos en plural. En plural quiere decir de que no hay más de uno, dos, tres personas y los truena la cuereta y... Pero hay un dicho que yo siempre tengo, que yo siempre tengo y siempre lo digo, que la gracia la da Dios. Mire, usted y yo podemos hacer lo que seamos y tal vez tengamos buenas labias, pero la gracia la da Dios y tiene que confiar tanto como yo, como usted, que Dios los va a dar gracias para caer bien a todos los suscriptores. Gracias. Chao, chao, adiós. Puede decir chao, chao, adiós. Chao, chao, saludos. No, hágalo como yo. Chao, chao, adiós. Chao, chao, adiós. Bye. Chao, chao.